Volvemos con Tauromagia Y hay que señalar que Cuauhtémoc Ayala le echó mucho valor, no era recomendado por nadie, ni recomendable ni por la lógica siquiera que sacara sus caballos toreros, sus jacas rejoneadoras a un ruedo en condiciones tan difíciles para el toreo a caballo, porque entonces en el toreo a caballo hay tres seres vivos que se tienen que poner de acuerdo y con el piso en estas condiciones es aún más difícil. Sí, se barría de repente el novillo, tiraba a resbalarse y... El caballo no se confía. Ahí está, mira cómo se ve que está cayendo la lluvia todavía. Esto fue el sábado en la noche. Así es. Sin embargo, bueno, ya platicábamos lo que sucedió al día siguiente y vamos a ver, fíjate lo que llama la atención, ¿no? Cómo estaba eso abarrotado, ¿no? Sí. El Ximacuí lució un lleno a reventar. Un lleno a reventar, que se quedó gente afuera y además del primer festejo se quedaron, porque se ligaron los dos festejos del último que estamos viendo, que fue el tercero. Entre el segundo y el primero hubo un lapso de 15 o 20 minutos, Alejandro, que yo pensé que se iba a ir la gente a la feria. Se quedó. Se quedó. Admirable la afición de Mérida. Admirable este sentido de aficionados peninsulares que se hacen presentes en Tarde Así. Muchos niños, muchas familias juntas, que fue un... Nos echamos nueve toros. Placer verlos. Nueve novillos. Nueve novillos. Nueve novillos. Aplaudiendo las cosas que le gustaban. Y así como vimos a los novilleros, que además vale la pena hacer el comentario, si algo sucede en este tipo de festejos de novilleros, es que los muchachos se la juegan, ¿verdad? Y tratan de sobresalir uno sobre el otro, como es en la vida cotidiana, ¿no? Los jóvenes siempre tratan de lucirse. Y si bien se da también en la corrida de toros, toros, ¿no? Entre toreros, en esta situación de las novilladas se da de una manera más evidente, ¿no? Sin duda. Se la juegan los chavos. Hay mucha emoción. Y si no se recuerdan a Simonet, que estuvo en el programa pasado con nosotros y que nos iba a estar apoyando con las entrevistas, bueno, pues nos trae en este momento una entrevista que ella le hizo a Hernández Medina tras terminar su primera faena, creo que es la segunda, pero bueno. Aquí está Simonet que nos presenta al novillero yucateco Hernández Medina. Vamos a verla. Bueno, y aquí nos encontramos con el novillero Hernández Medina al finalizar su segunda lidia. Dinos cuáles son tus impresiones en esta tarde tan importante y esperada para ti, que fue tu presentación como novillero en Yucatán. Pues la verdad que yo satisfecho, la gente yo creo que está contenta, pero no es lo esperado. Uno buscaba el triunfo y acomodé el lugar. La verdad que no me puedo quejar del lote porque los toros embistieron, eso sí, pero lo único que te deja mal sabor de boca es el ruedo, que no te deja disfrutar como debe. Bueno, y dinos un comentario acerca de la afición de Tauromagia. Tauromagia, una afición que siempre está en todo, conocedora y pues como podemos ver aquí con lluvia y todo sigue la afición aquí presente. Algo que la verdad agradecemos mucho a los toreros, que se vea esta plaza viva, que se vea la feria viva en el estado. Muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias. Ya está Hernández Medina y Simonet y qué mejor le siente para un novillero que presentarse ante un público, que le aplaude y que le reconoce. Que también es un compromiso porque es el de la tierra y la gente de la tierra también aprieta. Hubiera triunfado con orejas Hernández Medina, dos buenas faenas, pero lamentablemente no tuvo suerte a la hora de marcar. Bueno, pues tenemos otras entrevistas también, pero las vamos a poner en el siguiente programa, así como que en el siguiente programa también podremos la tercera novillada que se llevó a cabo en Ishmat Cuil. Y vamos a dar paso a algo que nos trae preparado Antonio, que es emotivo, que es importante, por quien esto representa, Antonio. Sin duda, gentiles aficionados, una gran emoción al recordar la memoria de un grande del toreo mexicano y mundial en los últimos tiempos. Alguien que luchó mucho por sobresalir, alguien que todos los días tenía el toreo dentro, alguien que iba hacia adelante, pero que el infortunio de las lesiones no le permitió llegar hasta esta órbita donde hubiera llegado. Nos referimos a David Silvetti, hijo y nieto de toreros, que el 12 de noviembre, perdón, gentiles aficionados, Alejandro, el 12 de noviembre del 2003, decide por mano propia irse de la vida. Décimo segundo aniversario de David Silvetti y estos son sus conceptos. ¿Qué es la revolución del toreo? Se vuelve en algo trascendente y universal. Entonces, cada quien, cada uno de los que estamos aquí presentes, podríamos pararnos y tratar de pegar un natural aquí sin toro, y lo haríamos todos y cada uno de nosotros de una manera personal. Por eso el toreo es tan íntimo y tan maravilloso. Porque sustentado en los tres tiempos, o cuatro, según quieran decir los aficionados del toreo, en el parar, templar y mandar, en ese ejercicio aparentemente tan sencillo, existe una diversidad de interpretaciones, como toreros existan también. Pero ahí entra también la parte de la belleza, que es la parte de la estética. Y fue algo que yo procuré al final de mi carrera, sobre todo cuando estuve más consciente de estas cuestiones, preocuparme por la parte estética, que yo considero que es una parte esencial, fundamental del arte del toreo. Y finalmente, la parte patética, todo esto de la mutilación, de los pitones, de los toros, todo esto de pasarse al toro, de aprovechar mi conocimiento como profesional para pasarme al toro más lejos, para tratar de cortarle las orejas arriesgando menos. Todos estos conceptos, pues naturalmente se van desvelando y lo van destapando figuras del toreo de la talla de José Tomás. Entonces, ¿qué es lo que había hecho que yo fuera torero y qué fue, es y creo que debe de ser siempre el toreo? Yo me di cuenta, a través de muchos años, que el primer elemento que un torero debe de tener para poderse apreciar de serlo es la vocación. La vocación entendida como un llamado a ser. Todas esas personas que llegaron a ser parte de mi familia, de una familia a la que yo entré sin querer por ser hijo y nieto de toreros y de la que siempre me he sentido muy, pero muy orgulloso, que es la familia Taurina. Que es esa familia, a veces tan diseminada en distintas partes del mundo, pero que tenemos el cariño y ese común denominador que nos une, que es precisamente este tema que a muchos nos ha llevado a los extremos de jugarnos la vida hasta el último aliento, si es que cabe la palabra. Y yo puedo decirte que aunque no he podido comunicarme con un toro literalmente, si he podido comunicarme con muchos toros a través de un sentimiento que yo me parece que nos une a los toreros y a los toros, como lo ocurre también con el público, en una sinergia que se sucede cuando hay una faena, que es precisamente lo que el toreo es para mí. Que es un acto del espíritu. Yo no sé, y en esto no quiero yo meterme en Honduras, si se puede decir que el toro bravo tenga espíritu. Estoy convencido de que los hombres lo tenemos y a mí me llama la atención profundamente porque fue una de las cosas que más me llamaron la atención en mi carrera, el poder establecer esta comunicación con el toro bravo. Una comunicación que tenía un origen sensual, que nacía desde luego de la sudoración de las manos, de las palpitaciones del corazón, del miedo que produce verdaderamente ponerse delante de un toro. No solamente por el hecho de tratar de sobresalir o de tratar de figurar, sino por el ejercicio honesto de ponerse delante de un animal que puede cargar con su cuello el doble de su peso. Y que uno ante él es nada. ¿Cómo es posible? Ahora me venía a la memoria. ¿Qué es entonces para mí el toreo? ¿Qué fue para mí o ha sido para mí siempre el toreo? Desde luego un acto, una acción del espíritu y desde luego una vocación. Una vocación para la cual uno ha sido llamado. No la escoge uno. Uno es escogido para ello. Me atrevo a hablar con esta certeza porque muchísimas veces yo me pregunté a mí mismo por qué quería yo seguir toreando como me lo preguntaba mucha gente. Incluso mi papá, mi familia, y me decían, David, ya van once, ya van diez, ya van doce cirugías en tus rodillas. Los médicos me decían que han reconstruido los ligamentos, ya no vas a poder caminar bien. ¿Cómo se te ocurre pensar que vas a volver a torear? Dije, pues tendrán que cortarme la pierna, pero yo voy a volver a torear. Porque para mí torear es una necesidad y vivir es una circunstancia. Para la posteridad, esa frase con la que cierra el maestro Silvete. El rey David, David Silvete Inolvidable, una celebridad cuando se trata de hablar de la mística del toreo. Una referencia cuando se trata de hablar de la vocación del toreo. Un hombre que luchó contra todo el infortunio físico, que los toros lo lastimaron y que hasta el último segundo seguramente, donde esté, estará de acuerdo, hubiera querido seguir siendo torero. Porque torear es una necesidad y la vida es una circunstancia. Vamos a un corte comercial y regresamos con más aquí en Tauromagia.